Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la Administración Municipal espera que el Gobernador de Arauca cumpla con la inversión de la red fría para el frigorífico del municipio de Arauca. Este compromiso lo adquirió con el Alcalde y Ganaderos. La Administración Municipal de Arauca espera que la Gobernación de Arauca cumpla con el compromiso adquirido de la inversión de la red fría para el frigorífico del municipio capital. Gobernador se comprometió ante el Alcalde y algunos ganaderos. El proyecto ya fue elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Gobernación. Hasta donde tengo conocimiento, el proyecto está radicado en banco de proyectos. Estamos en espera de la respuesta en términos de este compromiso. La visita que hicimos ayer con el Director Nacional de Frigoríficos nos alienta porque dice que es el que visita a todos los frigoríficos del país, que vamos por buen camino, que llevamos un buen avance. Según la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca, con la red de frío en el frigorífico matadero se beneficiaría mucho el municipio capital. Lo que necesitamos como municipio es sacar carne en canal. Ese ganado que está quedándose en pie, pues sacarlo en canal y más porque tenemos esta zona de contención. Entonces sin la red de frío va a ser imposible hacer este procedimiento y el mercado local no da el punto de equilibrio económico para el sostenimiento del frigorífico matadero. La jefe de la cartera de Agricultura Municipal indicó que el INVIMA autorizó que se puede construir la planta de sacrificio de porcino en el frigorífico. Ya el INVIMA nos indicó que podemos hacerla ahí en la parte de atrás optimizando lo que ya tenemos. Entonces nos va alrededor de 2.500 millones ya optimizando lo que ya tenemos. Si vamos a hacer una planta de porcino fuera del frigorífico matadero, obviamente nos va a costar mucho más porque tendríamos que construir la PETAR, todo el sistema eléctrico, el tema de vías y todo esto. Entonces lo que se está buscando es que allí se contemple la sala de desposte, la sala de porcino y que quede incluido ahí y se conecte con un complejo ferial que también esta puerta puede arrancar de la mano de CEPROAR y la gobernación para que sea un centro de desarrollo de los ganaderos de nuestro municipio. La Administración Municipal y los ganaderos esperan que el Gobierno Departamental cumpla con este compromiso adquirido en el pasado paro de ganaderos.